El nuevo Código Civil y avances en legislaciones sobre derechos humanos legitiman nuevos modelos de familia, pero la justicia realmente está preparada para atender a las personas en este proceso y también para resolver sus conflictos. Para resolver esta interrogante, esta pregunta, hemos invitado al profesor y abogado Martín Antiga. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, muchas gracias. Profesor, como lo explicaba en la presentación, tenemos, por supuesto, distintos modelos de familia en la actualidad y la justicia debe dar respuesta a algunos conflictos que se presentan, pero ¿está realmente preparada para ello? La pregunta no pudo haber sido mejor hecha. En realidad, el Código Civil y Comercial nuevo se ha puesto a tono, no solo con una realidad tan variada como la que estabas avisando o mirando, sino fundamentalmente con los tratados de derechos humanos que se incorporaron a la Constitución Nacional en el 94, fundamentalmente Convención de los Derechos del Niño y todos aquellos pactos internacionales, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer. En fin, si dijera en general qué tono tienen, es de una protección al vulnerable, ahí estaría un núcleo duro, digamos, de estos tratados internacionales, un garantismo acerca del acceso a la justicia y el acceso a la justicia a los más vulnerables también, una mirada especial al niño como sujeto de derecho, en fin, que rescata las autonomías personales, las posibilidades de decidir cada persona su forma de participar, de conformar en la familia. Desde esta perspectiva, vuelvo a decir, el límite a esa autonomía de voluntad que se amplía es precisamente un límite, un núcleo duro que tiene que ver con la protección al vulnerable en la vivienda, en los alimentos, etc. Y en este sentido, un código como el que ahora tenemos y que celebramos, porque mira esa nueva familia y esas nuevas conformaciones con el respeto que corresponde, supone, y así lo exige, jueces especiales para la familia y el apoyo de cuerpos interdisciplinarios. No es una mera declaración, no es algo para quedar ahí quienes fueron sus autores, principalmente que Melmayer de Carlucci nos ha dicho y participamos totalmente de esa idea que no es posible decir que tenemos este código en acción, que lo estamos cumpliendo, si es que no tenemos los juzgados, los jueces especiales, con los cuerpos especiales, digamos, interdisciplinarios. Esto se entiende muy bien, a poco que se vea, porque lo que hasta ahora tenemos en el interior de la provincia de Córdoba son juzgados de aquellos que le decimos ómnibus. Digamos, en el caso de Río Cuarto, la competencia de familia viene dada en conjunto con civil, comercial y de familia. Veamos que familia lo han puesto como en último turno, lo pondría yo en el primero, y esto implica que el mismo juez que atiende una quiebra, un concurso, tenga que atender también un asunto de familia. Creo yo que lo que el código está diciendo, estoy seguro que lo que el código está diciendo, es que necesitan de un juez especial, especiales que tenga dedicación especial a ese tema y con conocimientos especiales de esos temas. De lo contrario, a uno le está exigiendo a un juez una plasticidad que no pareciera ser conveniente, digamos, normal. Y hoy en Río Cuarto existen esas instancias, teniendo en cuenta que una persona, por cualquier trámite, proceso que quiera llevar adelante, generalmente no conoce bien cómo está estructurada la justicia, y lo que quiere es una respuesta inmediata. Entonces, ¿realmente existen estos jueces que están preparados, que tienen el apoyo interdisciplinario aquí en la ciudad de Río Cuarto? Mire, existen jueces con buena voluntad y con una formación para lo que están mandados a hacer, pero ocurre, vuelvo a decir, que no son jueces que tengan la especialidad del derecho de familia y el cuerpo interdisciplinario que existe en Río Cuarto, francamente tiene que hacer esfuerzos enormes, porque debe estar conformado, no sé si por dos o tres psicólogos y tres trabajadores sociales que tienen que dar respuesta a toda la parte penal e incluso a juzgados de otras localidades, tales Winca, Beise o La Carlota. Es imposible que cumplan con una función tan delicada como la que tienen que cumplir cuerpos tan angostos. Municipalidades de la zona, no las más grandes, pero algunas, no hablemos de la de Río Cuarto, diría yo que Maquena, general de esa, cualquiera de ellas tienen en sus cuerpos, en sus equipos técnicos de psicólogos y trabajadores sociales más que lo que tienen asignados los tribunales locales. No lo digo como desmereciendo lo que nosotros tenemos, sino reclamando la necesidad urgente, porque no es algo, el tema de familia es un tema delicado. Si le vamos a dar prioridad, si vamos a hablar de interés superior del niño, como hablamos y como está garantizado desde la Convención de los Derechos de Niños y entonces desde el plano mismo constitucional argentino, seamos más serios. A eso hay que responder y hay que responder rápidamente. Tenemos incluso algunas cuestiones que yo no entiendo. Una es justicia para violencia familiar y ahora otro de violencia de género, separado del tema de familia, que familia está junto con comercial y civil. Es decir, con el juez del desalojo, con el juez de la quiebra. De modo tal que el juez que adopta una medida de exclusión, por ejemplo, ante la posibilidad o la denuncia, digamos, de violencia, para ahí su actividad y tiene que empezar luego a actuar el juez de familia con todo lo que implica en el tiempo y en los distintos procesos. Que en realidad, si hay una víctima, la vuelven a victimizar y si hay un victimario, tal vez más estimulan a que se pronuncie la violencia o se pronuncie otro tipo de violencia por la falta de adopción de todas las medidas colaterales, imposibles también para tomar. Por lo pronto, hay un solo juez de violencia porque se ha creado un juzgado, pero todavía tampoco se ha designado titular. Quiero decir, falta la estructura necesaria para el cumplimiento adecuado de lo que las normas exigen. Y esto es un esfuerzo que tiene que hacer principalmente la provincia en la creación de los tribunales adecuados. Profesor, finalmente y ante esta falta de tribunales en cantidad y en calidad interdisciplinaria que puedan atender estas problemáticas, ¿ayudan las organizaciones sociales, o los programas especiales que están destinados a darle una mano a las personas vulnerables o que tienen algún problema, sea de violencia de género, violencia familiar, abuso infantil? Seguro que sí, pero no alcanzan y tampoco pueden suplir aquello que debe jugar la justicia, el papel de la justicia. Quiero decir que si hay un lugar que ha avanzado muchísimo en la superación de problemas, en los alivios, pero muchísimo, es el proceso de mediación. El Centro Judicial de Mediación, el Centro Privado de Mediación, el Centro Público de Mediación, los tres trabajan con gente que hace esfuerzos enormes, conozco que se capacitan en Río Cuarto, tenemos mediadores realmente para destacar esa parte. Más hay una parte que no la puede cumplir el mediador o ante la cual el mediador para, porque ante la violencia familiar, por ejemplo, no se puede mediar, o porque en alguna cuestión de alimentos usted necesita que rápidamente sea resuelta, o todo aquello desde lo que no es mediable hasta aquello que no se pudo solucionar en mediación y reclama de un juez especial. Con lo cual, respondo a su juicio, sí contribuye todo aquello, sí contribuye muchísimo, muchísimo la mediación, yo diría que es el ámbito más adecuado para resolver los problemas de familia, pero hay conflictos que deben ser atendidos. El divorcio usted no lo puede decretar, ni las cuestiones de filiación no se arreglan en mediación, no son mediables, sino que implican una sentencia, la necesidad de una sentencia. Todo eso requiere de jueces, vuelvo a decir, que el código ha dicho que deben ser jueces especiales. Lo ha referido el codificador por la razón que uno la advierte en la lectura y en la organización de las demás normas. Finalmente, para quienes nos están mirando de manera breve, ¿a dónde tenemos que recurrir en primera instancia si tenemos algún tipo de este conflicto? ¿Cuál conflicto? Aquí en Río Cuarto, sea violencia familiar, violencia de género. Mire, si fuera posible, digamos, siempre es el abogado la persona que está, que debiera tener conocimiento de leyes para poder auxiliarla y acompañarla. si no existiera esa posibilidad, porque pudiera llegar a ser que carencie recursos y que no encuentre profesional adecuado allí, es la asesoría letrada, asesorías que son para niños, niñas, pobres, ausentes. Las asesorías letradas siempre han sido un lugar, cuando se trata de temas de niños, niñas, adolescentes, están la CENAF y lo que llamamos sub-CENAF, en el seno de la municipalidad y en el seno de la secretaría, que creo que está ahí sobre el 9 de julio, la de la provincia. Muchas gracias, profesor, por el asesoramiento y vamos a seguir dándole continuidad a este tema en otra oportunidad. Muchas gracias. De esta manera, entonces, hablábamos sobre los derechos de familia aquí en la entrevista de Universidad Informe. ¡Gracias!